Es un gran honor haber sido electa presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que sesionará en un marco de pluralidad, apertura y diálogo en la sede del Senado de la República. Así lo manifestó la senadora Olga Sánchez Cordero en la instalación de los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para el segundo receso del primer año de ejercicio de la 65 legislatura. La Comisión Permanente, compuesta por 18 miembros del Senado y 19 de diputados, estarán funciones del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. La mesa directiva está integrada por la senadora de Morena Olga Sánchez Cordero como presidenta. En las vicepresidencias, Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, Lisbeth Mata Lozano, diputada del PAN y Claudia Ruiz Macías Alina, senadora del PRI. En las secretarías quedan la senadora de Morena Lilia Margarita Valdés, el senador del PAN Alfredo Botello Montes, la diputada de Morena Carla Yaritza Almazán y el senador del Partido Verde Rogelio Israel Zamora. La próxima sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión será el 4 de mayo a las 11 horas.